Truco como para... Top, 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 top. Bueno, que sea algo que... no sé. A lo bueno. ¿Usted sabe por qué los magos usamos palomas para los chicos? Y porque... Es por palomas chicos. ¿Y por qué? Palomas chicos. ¿Quiere que le mande un mail? No, está bien, no lo tendría. Voy a hacer un truco con la Divina. ¿Cómo? ¿Vas a hacer con ella? Mentalismo. Yo soy su asistente. ¿Y con ella y no hice más conmigo? No. ¿Quiere que lo hago con usted? Va a ver porque no se puede. Entonces, hágale. Esto es muy fácil. Qué raro. Piense un color y no lo diga. Anótelo ahí. ¿Quién, yo? No, no. Ah, yo, yo. La black. Yo, yo. Vamos, vamos. ¿Ya está? ¿Listo? A ver. Ahora, ¿ya está? Sí, ya está. Ahora un número de tres cifras. Esto es maravilloso. Un número de tres cifras. ¿Anoto yo? No, no, acá. Está anotando. Vení y ido conmigo para ver. ¿Qué cosa? ¿Ya está? Sí, señor. Y ahora poné tu celular completo. No lo digas a nadie. Bueno, se va a ver. ¿Mi número de teléfono? Sí. ¿Yo no puedo ver eso? No. ¿Y para qué me llamás? Es imposible esto, ¿eh? Es imposible. ¿Listo? Ya te lo digo. Este es mortal. Este es mortal. ¿Ya está? Doblalo así por la mitad, así. ¿Y yo qué hago? Ahora va a ver. ¿Ya está? Ya lo doblé. Otra vez. Dame el marcador que vale nueve pesos. Bajó. Nueve. Dame esto. ¿Cuál es la 92 la otra vez? Exactamente igual lo que te puse. A ver. A ver. A ver. ¿No? Bueno, ya tengo tu teléfono. ¡Uy, no! ¡Ey! ¡Ey! Después le hago un poste. Le voy a hacer un truco de terminos. Pero no, pero... ¡Ay, qué ruego! Es un largo. ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Ahí está Diego Pérez!